Bueno, 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 noticia de última hora. La llamada de Antonio David Flores y Paz Padilla que hunde a todo Telecinco y Sálvame. Ahí tenéis el titular. Paz Padilla recibe un toque por parte de Antonio David y prepara una demanda para hacer justicia. De la demanda ya hemos hablado, lo contó Maica Vascua aquí en YouTube. Y bueno, todo parece ser que se trata de un acuerdo de conciliación, no sé si se dice así. Pero bueno, el caso es que ella quiere salir por patas de media sed, no quiere saber absolutamente nada. Las formas en las que se ha producido ese despido han sido totalmente humillantes. Algo en lo que coincide con Antonio David Flores, quien desde su canal de YouTube le dio un toque de atención, una llamada a la solidaridad ya que ambos padecieron este aquelarre por parte de la fábrica de la tele y Telecinco. Pero aún hay más porque Jesús Manuel Ruiz, íntimo amigo de Paz Padilla, que también prescindieron de sus servicios el pasado verano, ha dicho que posiblemente una de las causas que tiene que ver con este despido de Paz Padilla es su no posicionamiento a favor de Rocío Carrasco y el que la cuestionase en algunos momentos. Es decir, el que no adoptase la posición radical de sus compañeros, ex compañeros en labores de presentación de Sálvame, Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera. Querían que Paz tuviera la misma posición totalmente beligerante que han tenido Belén Esteban y Kiko Hernández contra Antonio David Flores. Eso no se ha producido y ahora El Deseo es una charla, encuentro público entre Antonio David Flores y Paz Padilla. Yo personalmente creo que no se va a dar, creo que Paz Padilla ahora mismo lo que quiere es olvidarse y salir por patas de allí. Evidentemente creo que es lo más acertado en estos momentos, están a la espera de ese acuerdo y a Paz Padilla le llueven las propuestas. Cuando ya se haya olvidado un poco todo este tema, yo creo que no tendrá ningún reparo en acudir al canal de Antonio David Flores y sorprendernos con una charla entre dos personas que, como digo, padecieron las malas artes de la fábrica de la tele productora de Sálvame. ¿Os gustaría este encuentro entre Paz Padilla y Antonio David? Podéis dejarlo en comentarios, un me gusta en apoyo al canal, suscribiros, campanita, más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.